Vamos con nuestra siguiente historia, los van a ver, son todo un icono de la comarca del Mar Menor. Les hablo de los caballitos de mar que por cierto están en riesgo de extinción y también de ese avión del Casa C, es el de la Patrulla Águila, que no sé si lo saben, pero puede llegar a alcanzar los 770 kilómetros por hora. Bueno, pues estos símbolos los van a ver ahora en su versión más dulce. La panadería José Antonio no deja de innovar y esta vez han creado su propio avión de la Patrulla Águila en chocolate. Además, me han dicho que los pilotos estuvieron creando su propio avión y yo, claro que soy muy envidiosa, pues me he quedado con ganas de hacer uno para mí. Patricia, yo vi lo del viernes pasado y es que me había quedado con unas ganas de venir a hacer mi propio avión. ¿Cómo se te ocurren estas ideas, estas cosas? Pues no sé, en homenaje al 75 aniversario que cumple la academia y que estamos tan vinculadas aquí en esta zona y oye, pues qué mejor homenaje que hacérselo de la manera que mejor nos sale, que es de una forma dulce y con esta obsesión que llevamos últimamente con el chocolate desde hace un año. Bueno, pues vamos a ponernos en el delantal y vamos a empezar a elaborar, ¿vale? Muy bien. Bueno, esto tiene una labor bastante ardua, totalmente artesanal y creo que vamos a tardar un poquito en hacer nuestro avión. Sí, sí, la verdad que todo lo que hacemos, lo hacemos con las manos y de la manera más artesanal, con materiales, con materias primas de primera y bueno, para darle forma, la verdad que el avión nos ha costado, pero lo hemos conseguido, estamos muy contentos. Te conocimos ya el año pasado con los langostinos, desde entonces esa cabecita no ha parado de crear. Vino también el postre, homenaje al caballito de mar, que además es muy solidario, ¿no? Sí, es un postre que todos los años colaboramos con la Asociación Hipocampus y decidimos colaborar de una manera también dulce con un postre. ¿Cada dulce un porcentaje va destinado a...? A la Asociación Hipocampus con un 10% del beneficio de la venta del dulce, un 10%. El chocolate como base de todos los dulces, ¿qué lleva el avión, qué lleva nuestro dulce de caballito de mar? Pues el dulce del caballito de mar está coronado, como he dicho, con el caballito, con un chocolate al 70% y el dulce lleva un crujiente salado con brownie de chocolate y un mousse de chocolate con leche y cubierto con caramelo. Cuéntanos cuál ha sido la aceptación que ha tenido toda Murcia. Pues la verdad que la aceptación es muy buena, el caballito se está vendiendo muy bien, tanto la cajita que tenemos de bombones como de manera individual el dulce y aparte que hemos preparado unas cajitas muy monas para la gente poder llevárselo. En breve vais a poder preparar vuestro propio lote de productos típicos solamente de Murcia, ¿o ya lo tenéis? Sí, sí, bueno, lo tenemos, un poco del mar, de la huerta también con nuestros pimientos, que sacamos la bandejita tricolor de los tres pimientos y bueno, y ahora con el avión a ver la gente qué tal. El otro día, bueno, lo viste, ¿no?, que vinieron los tripulantes de la patrulla Águila para poner en cada detalle a su avión con su número, su nombre, que nos hacía bastante ilusión que vinieran. ¿Y dónde surge toda esta vinculación, todo este amor hacia tu región? Pues porque hay que presumir y hay que sumar en vez de restar, entonces pues si podemos presumir de nuestra tierra, cada uno con lo que mejor sabe hacer, creo que... Tanto nos lleva muchísimos años. ¿Quién empezó este negocio y cómo están de orgullosos los que lo empezaron de ver cómo lo has continuado? Pues la verdad que muy orgulloso, bueno, viene de mi bisabuela, que éramos los alustianos, después continuó mi abuelo, después mi padre y mi padre también se casó con una panadera de Pilar de la Horadada. Solo somos de Lopagán y al juntar los negocios, pues empezaron a crecer y tanto en familia, es que me tuvieron a mí y a mis dos hermanos como en locales y estamos repartidos por aquí por toda la zona. Con la boca agua estoy, me ha encantado eso que ha dicho de que hay que presumir de lo nuestro y siempre sumar, ¿eh? Tomamos nota todos de esta buena premisa.